Este es un ancestral y poderoso amarra gitano. Mientras lo actúas vas a decir, sufrirás y el dolor no te dejará respirar. Me extrañarás tanto que sentirás que morirás. Así es, así es, así es. Mientras haces este ritual, eso es lo que vas a decir. A continuación te voy a decir lo que vamos a necesitar. Vamos a limpiar perfectamente una vela roja con alcohol. Perfectamente bien limpia, 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 limpia. Le vamos a quitar cualquier mala energía que tenga y la vamos a impregnar de alcohol todo. Con un palito de madera vamos a poner el nombre de esta persona aquí abajo en la tapa de la vela. Vamos a poner Juan Pérez y encima vamos a poner tu nombre María Gómez. Vamos a consagrar la vela ya escrita o a ritualizar con aceite vegetal o aceite de olivo. Perfectamente bien. Mientras hacemos esto, vamos a decir lo que dije al principio del video. A continuación en el espejo vamos a poner la foto de la persona que queremos amarrar. El espejo multiplica el poder del hechizo. Encima le vamos a poner la vela que consagramos. Con un cerillo de madera vamos a proceder a prender nuestra vela, acuérdense, diciendo todo lo que dije al principio del video. Sufrirás y el dolor no te dejará respirar. Me extrañarás tanto que sentirás que morirás. Atado a mí estás. Así es, así es, así es. A continuación vas a llevar el espejo afuera a que le dé la luna toda la noche hasta que se acabe la vela. Procura que no se apague. Si se apaga la prendes, pero tiene que estar en el exterior que se consuma totalmente. Vas a quemar la foto de la persona que está abajo de la vela y vas a guardar el restante de la vela con las cenizas de la foto en algún pedazo de tela. Y las vas a enterar en un árbol frondoso en la naturaleza, en lo que tú veas más verde diciendo las palabras. Sufrirás y el dolor no te dejará respirar. Me extrañarás tanto que sentirás que morirás. Así es, así es, así es. Y entierras la vela con las cenizas de la foto. Bendiciones.